¿Qué es la candidatura de Omar? Durante una buena parte de esta trayectoria política se ha estado manejando la versión de que Leonel Fernández tenía ya un acuerdo con el propio Luis Abinader en torno a la candidatura de Omar En esa misma línea, de forma paralela se decía que Danilo Medina tenía su acuerdo con Luis Abinader de cara a lo que tiene que ver con su estatus, de cara a lo que está pendiente con él en la justicia Nadie puede afirmar esto categóricamente pero tampoco se puede descartar sería ingenuo porque incluso nuestros políticos se nutren de la ingenuidad de la población civil pero bueno, el tema es que ha trascendido que ya lo de la senaduría del distrito es en serio y de que se han hecho todos los ajustes para que Guillermo Moreno cuente con todo el apoyo del gobierno con todo el apoyo del estado para aplastar a Omar por lo que si Omar Fernández llegase a resultar victorioso en este proceso habría que decir entonces que David venció a Goliat pero el punto no es tanto ese que sería una muy mala noticia para Leonel el punto aquí es que Hipólito Mejía era esa piedrita en el zapato que faltaba en el proyecto de Guillermo Moreno aquella foto en la cual se vio a Hipólito y Guillermo Moreno muy sonrientes hace ya unas cuantas semanas no habría sido el colofón sino simplemente la puerta de entrada para que ese tema se sellase y no se había llegado a un punto final porque por lo visto a Hipólito le faltaba amarrar algo más con el presidente Luis Albinader que tiene que ver específicamente con su nieto Juan Garrigó ¿Qué es? Yo no sé cuando la reelección pase porque a mí nadie y aquí he entrevistado a múltiples figuras de la oposición que me hablan no de que vamos a ganar que habrá una sorpresa a mí nadie viendo yo a estos dos pelmazos Danilo y Leonel a mí nadie me va a poner a hablar dije de la posibilidad que tiene la oposición cuando yo estoy viendo que la única posibilidad que tenían se aniquiló porque estos dos pelmazos Leonel y Danilo bueno pues impuso el ego y tengo que decir que se pasaron 20 años o más burlándose del PRD PRM que siempre se dividía que se entraban a sillazos que nunca se ponían de acuerdo y que por eso pasaron tanto tiempo fuera del poder que si Antonio Guzmán y o Salvador Jorge Blanco que si Jacobo y Peña que si Polo y Atuey para venir ellos dos estos dos ridículos al final del día a propiciar la división de su partido y salir y mantenerse fuera del poder porque si bien es cierto que ya cometieron un error tenían la posibilidad histórica de enmendarlo pero aún así se les impuso el ego y mucha gente no se ha percatado de que esta división fue la más ridícula de todas porque ambos tenían elementos en el entorno con los cuales podían articular una salida armoniosa que los preservase me explico una candidatura ahí armada que si Abel que si Margarita que si Francisco Domínguez Brito que si Gonzalo Castillo tenían elementos de sobra y luego hacer un asunto de que ellos dos apoyaban eso pero ni siquiera ese nivel se pudieron poner de acuerdo dos ridículos hay que decirlo dos estúpidos imbéciles ridículos reducidos por el poder entonces si ellos dos no son capaces de ponerse de acuerdo para volver al poder ¿por qué pretenden que uno se ponga ahora a hablar de la posibilidad de cuando yo estoy viendo que ellos no hacen eso que no les importa eso entonces voy a ser yo más papista que el papa no la única posibilidad que tenía la oposición de conquistar el poder era que Leonel y Danilo llegasen a un acuerdo público el que sea y que se viese ante toda la sociedad que ellos estaban de acuerdo con eso pero no lo hicieron y no lo hicieron porque importó más su ego entonces en buen dominicano uno lo suelta en banda entonces yo por eso asumo y no tengo miedo a equivocarme porque no me voy a equivocar que en las elecciones de mayo ya todo el mundo sabe cuál será el resultado y como todo el mundo sabe cuál será el resultado este servidor que está aquí que es el analista está obligado a ir más allá a ir más allá entonces señores vamos a olvidarnos ya de Leonel y Danilo porque después de esas elecciones ambos serán historia entonces ¿por qué digo esto? porque en lo adelante Omar Fernández y otros van a heredar en inmediato eso otros nombres a los que hoy día no les damos crédito como Fernando Abreu Carlos Peña Roque Espaillat y otros por ahí tenemos que apostar a eso yo no voy a cometer ese error como Omar yo creo que Omar tiene luz propia tiene condiciones endógenas particulares de él entonces lo que por lo visto tenemos que descartar es que exista un consentimiento por parte del presidente para que se vea con buenos ojos que Omar llegue a la senaduría del distrito fruto de un acuerdo con Leonel lo último que faltaba era arreglar unas cositas con Hipólito Mejía y la información que tengo es que ya eso se cerró Hipólito va a pasar del apretón o del abrazo a un apoyo ipso facto a las pretensiones de Guillermo Moreno de ser así y llegar Moreno a la senaduría del distrito estaríamos ante el primer gran triunfo de su carrera política el primero y quien sabe si quizás el único o el último no me pasé ahí me pasé me devuelo porque estoy siendo injusto con Guillermo Moreno quien soy yo para ponerle techo a su carrera política ese techo le corresponde ponérselo a él mismo señores pero en el ambiente de poder de República Dominicana lo que se dice es que ya al menos Hipólito y Luis Abinader están de acuerdo en apoyar a Guillermo ahora tenga por seguro que no ocurrirá lo mismo entre algunos o muchos congresistas del oficialismo fíjense como por ejemplo Elías Báez dice sin tapujos delante del propio Omar y desafiando incluso la voluntad del propio presidente Luis Abinader le dijo a Omar que si él que él no vota él por Omar porque no pertenece a la misma circunscripción se lo dijo Elías Báez que es diputado del PRM el mismo hombre que el de Armao Bebío y Concuerdo que se hizo viral hace unos cuantos años por ese ese tweet entonces pero eso que dijo Elías Báez esa no es una opinión aislada en el PRM créanme que en ese partido hay muchos legisladores que preferirían señores oigan bien preferirían 100 a 1 votar mil veces por Omar y no por el outsider al partido Guillermo Moreno gracias por llegar a la parte final de este comentario esta reflexión de poder suscribirte activa la campanita comparte comenta y da like tenemos cinco plataformas donde se ganchó Foco Público el otro canal Impolíticamente Correcto donde se ganchó y Terradar 3.0 en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 vamos a hacer una parte del juego de poder y tengo una conversación acá con Ivonne verazgo y vamos a hablar de cosas que están ocurriendo actualmente a nivel social pero también en el mundo del entretenimiento Ivonne tú fuiste una presencia en los finales de los 80 los 90 también tuviste una fase en los 2000 y o sea tú viste el crossover de la televisión y la radio hiciste radio también por cierto con Cavade con Milagros por allá por el 2010 2002 y con Ramón Colombo también pero este crossover que se está dando de estos medios que tú y yo conocemos a lo que está pasando ahora en YouTube donde tenemos ya otras figuras que si un Luis Nicol Porán que si un Alofoque que si un Brea Frank en fin esos colegas que están que se están o que ya están posicionados ¿cómo se siente una figura como tú que vienes de la escuela de Freddy Verasgoico viendo todo este proceso pasar ante ti? Bueno yo he ido asimilándolo poco a poco a través de lo que veo no de vivirlo esta etapa o sea esta etapa digital porque uno viene obviamente como tú acabas de decir muy bien de la televisión tradicional de los medios tradicionales que en su momento que todavía hay quizás uno que otro programa que pueda funcionar o que le pueda llegar al público pero definitivamente la era digital ha arropado todo lo otro o sea ¿tú has pensado en que llega un punto en el cual se erosione totalmente la televisión y la radio a un punto en que dejen de existir? Yo creo que vamos camino a eso creo que vamos camino a eso porque yo conozco incluso mucha gente que tenía el servicio por ejemplo de telecable en su casa aparte del internet y que ya no ven ni siquiera televisión de cable que todo lo ven a través de lo que son el youtube y todo lo que es internet o sea y conozco gente que ha decidido eso que no tienen teléfono en su casa que solamente tienen el el equipo celular y antes eso era impensable el tú no tener un teléfono en tu casa y ahora hay mucha gente que dice ¿para qué yo voy a tener un teléfono en mi casa? si aquí en el teléfono tengo whatsapp tengo el teléfono tengo los medios tengo lo digital tengo todo o sea y el tiempo ha cambiado estamos en el 2024 en otra era en otro tiempo creo que sí que de aquí a un tiempo más puede desaparecer la televisión eres muy estás muy al pendiente de lo que pasa en el mundo de youtube tú viviste una época mágica que yo viví también siendo adolescente que fue la escuelita de Freddy Verasgoico la escuelota la escuelota donde estaba donde estaba Cuquín estaba Felipe Polanco Boruga estaba Nani Peña estaba Kenny Grullón entre otros grandes actores que conformaron un staff yo diría que idílico tú de lo que ves actualmente en youtube puedes ver algo como que te evoca aunque sea lejanamente todo aquello bueno como te explico yo veo mucho esa época esos programas todavía mira hay una cosa muy importante hay gente que cree que hacer humor es ser cómico tú decís un chiste o cuatro malas palabras y eso no es el humor para tú tener humor tú tienes que tener preparación y conocimientos porque si tú vas por ejemplo hacer una sátira de Napoleón Bonaparte como lo hacían Freddy Vera y Cukín tú tienes que saberte la historia de Napoleón o por lo menos lo básico para entonces poder satirizarlo para tú hacer una sátira de Colón y los indios cuando llegaron cuando llegó Colón o lo que sea tú tienes que saberte la historia porque si no como lo vas a satirizar entonces ese verdadero humor de la historia de Tarzán de la historia de Noé para hablar de algún tema bíblico en ese caso todo eso tenía que conocerse a fondo para poderse entonces satirizar y hacer un relajo con respeto sin vulgaridad entonces hoy en día se ha confundido lo que es la vulgaridad la mala palabra el irrespeto hay como un arroz con mango en ese tipo de humor que a veces hay personas que hacen sacándole su comida aparte por ejemplo a Raymond y a Miguel que son muchachos que han trascendido y que dentro de lo que es su estilo han mantenido un respeto al público y un trabajo bastante profesional no en el cine estoy hablando de lo que es evocando el humor de esa época tú viviste mucho tiempo cerca de Freddy pero tú sabes también que había un tema constante con él en el aspecto político Freddy era una figura que no solamente era el hombre del mundo del entretenimiento sino que también era una persona influyente ¿te tocó alguna vez ver que a Freddy Verasgoico algún político lo quiso utilizar un buen dominicano meter al medio en un chanchullo para capitalizar su influencia? bueno de conocer eso no pero sí sé que se recibió ofertas importantes y tentadoras incluso hasta para ser vicepresidente de la república en un momento dado Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061